Seguimiento de egresados que actualmente es menos del 30% el alumno que al momento de egresar en un lapso de un año consigue un trabajo, pero lo más alarmante es que es más bajo el porcentaje de aquellos que logran insertarse en el mercado laboral y en el giro profesional que ellos fueron formados. Vemos que los muchachos pues egresan, requieren ya de un ingreso económico para sostenerse de forma personal o inclusive algunos ya con compromiso familiar y al inicio quizás busquen el trabajo que ellos hubieran deseado, pero es tanta la necesidad que toman la primera opción que hay inclusive con un salario que esté en ese momento disponible.